Y en Acceso Europa hay que hablar del campeón de la liga española en este curso, curso George 22-23. Del mejor equipo de España, ¿no? Hoy del mejor equipo de España en la liga, en la liga española. Del mejor equipo de España. Claro que sí, no hay temor en aceptarlo. Y fueron unos días especiales porque Sergio Busquets, en apenas un acto que le hicieron, la verdad, muy emotivo en estos días, justamente en el Camp Nou, que por cierto va a ser remodelado. Y también hicieron un acto en relación a este tema. Pero Sergio Busquets, después de 15 temporadas, jugó el pasado fin de semana su último partido, al menos en el Camp Nou. Y esto le hicieron a su despedida sus compañeros y también la directiva que encabeza Joan Laporte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.